Ok, con este empujo, golpeo a un zombie. Lanza, cambia de cámara en tercera persona. No me deja. Me salto en la puta cara, me hizo mierda, amigo. Qué onda. Mucha bala pero poca arma. Aperta la B corta. O sea, munición ya tengo. El tema es de dónde consigo las armas. Creo que si tiene un signo de... Un signo, entonces debe tener un arma. Pensé que no podía romper el litre. Tiene que estar por acá, el... Mira esta. Armas no hay? Qué arma tenés? Un 2x0. Podés venir? Con 2x0 más grande que yo, boluda. Está por acá, está por acá. Está ahí delante, está ahí delante tuyo. ¡La concha! Ah, pensé que me habían matado. Cuidado que tiene una flash. ¡No! ¡Estamos encerrados! ¡No! ¡Noooo! Está en la puerta de la izquierda de la gata. ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! Se va a hacer de noche, boludo. Acá que estos chavalos, boludo, requieren una bocha de arma. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Tengo a shuriken? ¡Uy! ¡Me tiró el escudo! Me caes, hijo de puta. ¡Una concha! Toma, toma para acá, hijo de puta. Toma para acá, hijo de puta. Toma, toma. Toma, puta. Toma, puta. Toma, puta. Le bajó un choto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hay otro zombie! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no tengo vida! ¡Noooo! ¡Me explotó, boludo! ¡Uy, boludo! Pero la cura, eh... ¡Te cagas! ¡No luchas por amor! ¡No me seas en tu posición! ¡No mantén su corazón! ¡Me victimo en esta confusión! ¡Tonto luchas por amor! ¿Tengo balas, eh? Ahí está. ¿El bicho? ¿El bicho? ¡No me lo sé! Ahí está. ¡Se murió! ¡Lle quiero lotear, le quiero lotear! ¡Opa! Tengo equipamiento de bloqueo, tir uno. ¿Qué, qué agárate? Agarras ese fuzil, no? Ah, de bloqueo nuevas armas. Pero no, no las tenemos. Un recopetita Uh la concha, me muero me muero Epa que pasoo Recuerda que te pegan estos bichos ahora Pero me deleteo amigo Looooooooooo Y la cura de este amor Y la cura de este amor Nah jose Este llamado para que tu vuelvas Que no me quede, estoy sufriendo Me levanté Eh que pasoo esta noche Uy pero bolsa en la paranga la noche Creo que de anoche cuando estabamos jugando Vi un zombie volando ahí arriba ¿Eh? Alto miedo Jame que recargue Epa y este No lo facaso Vamos un poquito, un poquito No quiero perder esta ruta Uh estan entrando Ay no tengo males No tengo males Embesan Man es que está Man pero es que están entrando todos Me mataron ayuda como que te mataron? no se, me salto un bicho me delisteo boludo me quedo haciendo de vida veni, entra! ahhh ahhh me de sangro no, es un banana tranquilo, van a subir me te quedo sin bala boludo de que necesitas? de rifle, de rifle ah, pero esto es munición de sniper me sirve ah, me vale que haya el reloot acá arriba de la concha de tu madre están rompiendo todo ay, corrí! taqui, taqui, taqui uy no, no llegué a tirarla de esto joder, están todos conmigo todos mis infiombre están tengo como 4 infiombre, boludo tengo 71 balas a ver pero no va a estar tanto saca no hace pista agresiva no hace pista agresiva no hace pista agresiva boludo un capo no hace pista agresiva es que mi pario corrí a ver, los sacamos acá los sacamos acá tiene mucha vida el hijo de puta va a llorar el borde uuuh a mi mi sharp este me dejaba dao eso mira, lo vamos trayendo lo vamos trayendo, lo vamos trayendo segunda fase coge ahí la concha de tu hermano, la tengo oscarabe uuuh no 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 uuuh 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 a mi mele, resuicida, ya me meto en el computazo y me borra uuuh tmaa estupida vamos muerto a mano uuuh 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 uuuuh uuuuuh ¿Qué encontraste? Espera, vamos a poner un lugar seguro. Acá, acá, acá. ¿Qué es lo que encontré, boludo? Pero, ¿esquipaste? ¡No! ¡Hola! ¡Ven hijo de puta! O sea, tengo otro cargador también. Uhhh, acá está el último piso. EW, EW, mira esto. Uhhh, alto miedo, boludo. Eh, acá está el segundo piso, aquí va. Vamos al otro, vamos al otro. No, acá no se puede subir. Es una mierda el lugar este, boludo. Creo que voy a tomar refresco, boludo, porque no quiero... Acá, dale. Uhhh, amigo. Es que me da un miedo, boludo, subir. No quiero subir nada, boludo. Uy, salí, salí, salí. A ver qué. ¡No! ¡Eso no es un zombie! ¿Qué es eso? ¡Ay, amigo! ¡Para! Uy, amigo, la cantidad de vida que tiene esta pija. Uy, eh, eh, eh. Pará, pará. Dejame el cargue, eh. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Es parácido! ¡Uy, amigo! ¡Mete rico! No sé, yo estoy rodando. Cambio de arma, eh. ¿Tienes bala de rifle? Eh, tengo 40, toma. Rodar, 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 rodar. Rodar, rodar, rodar. Puedes rodar igual, eh. Recuerdate. Opa. ¡Boludo! Pensé que era un zombie. Me pegó. ¡Déjame recargar! No tengo bala. No tengo bala. ¿Vos es el que lo puede matar? No tengo bala. ¿Te puedo meter acá? No, no te vas que le pego acá. ¡Ah! ¡Repará! No, chico, más bala, boludo. ¡Qué balanito para esto! ¿Cómo se movió? Yo me voy a buscar bala, mano. Vamos a buscar más bala. ¿Hay 3 de melo? No sé. Porque no tengo ni bala. Tengo 4 balas de pistola, pero no las voy a usar para el zombie, boludo. No fue. ¡Ay, duele por caída! ¡Ah! Yo, yo me morí. ¿Te moriste? Arriba mío está el bicho, así que andaba a buscar bala, boludo. ¡Pasa! ¡Obrí la puta! ¡Dá! ¡Dá! ¡No recargués! Uy, sos un hijo de puta. ¿Ahora cómo lo voy a matar, boludo? No, me voy a morir, eh. Me voy a morir. Sí. ¡U�! ¡Name unos grandes, boludo! ¡Un francotirador! Cámosle, a mi casa de puta que la duermo. Está conmigo. Dale que lo estoy matando con el rifle que puedo Correte en mi, correte en mi No, me mataron Me reviví, reviví que tengo un rifle que me tiró Uff, me estás revoliendo con todo Toma, pilotura No sé si te puedo ir, no sé si te puedo ir No, dale, me quedan tres segundos, ¿vale? Ah, ah, ah ¿Qué hace cuando estás solita? Le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?